Estamos en el booth de Grimco aquí en ISA 2013 y me encuentro con un gran amigo Julio Ramírez. Julio, qué gusto en tenerte por acá. Un gusto, Charlie, nuevamente. Sí, nuevamente nos encontramos, qué bien. Claro que sí. ¿Podrías comentarle a nuestra audiencia cómo ha sido la acogida en esta ocasión aquí en ISA 2013? Claro que sí. Grimco realmente llega a ISA 2013 con una agenda bien ambiciosa de afirmar y de confirmar nuestras relaciones con muchos de los clientes, en nuestras sociedades, con algunos de los distribuidores en otros países y encontramos que este foro es especial para eso. Realmente ISA es de los más asistidos, es de los eventos más populares. La gente hace el esfuerzo, viaja de todas partes del mundo, llegan acá, hacen la inversión y encuentran soluciones. A través de este tipo de eventos es realmente que hacemos nuestra estrategia de expansión internacional. Julio, en esta ocasión, ¿qué aplicaciones y soluciones han traído para mostrar en esta feria? Continuamos en el esquema de la impresión digital. Continuamos dando a la gente soluciones más rápidas. En el caso de la máquina de Epson, de los nuevos modelos de Epson de largo formato. En el caso de HP, en sus formatos de cama plana, también latex para rollo a rollo. Mi máquina se queda atrás, definitivamente tienen una proposición de gran valor para la gente. Siguen buscando ese equilibrio de costo de producción, ancho de producción, versatilidad en los sustratos. Y Grimco, aparte de todo eso, les ofrece la diversidad de muchos materiales de impresión, la experiencia de la gente que tiene años trabajando en la industria. Realmente encontramos que la gente se siente satisfecha con Grimco. Y nos busca, y nosotros obviamente buscamos que se queden satisfechos para seguir teniendo esa preferencia del público. Me alegra mucho escuchar eso, Julio. ¿Podrías también comentarnos acerca de algo muy reciente que está pasando con ustedes y es la relación que ustedes tienen con Print Lab? Oye, qué bueno que me preguntas. Nos ha parecido clave, nos ha parecido estratégico encontrar en gente como el señor David Pachón ese ingrediente de profesionalismo, esa trayectoria en la industria que da confianza, que da proyección. Así es como llegamos a Colombia ahora a través de sus esfuerzos. Son gente con mucha experiencia y con mucha credibilidad en el mercado. Entonces encontramos clave que gente como ellos nos lleven al público de Colombia, que lleven la cartera de productos que tiene sentido en base a precios y características. Y ha sido muy exitoso. Realmente comenzamos un año, un primer cuarto, con muy buena capacidad de expansión muy prometedora con Print Lab. Ya para terminar, ¿qué mensaje tienes para las personas que de pronto se pierden en este tipo de shows y que pueden encontrar y tener ventaja viniendo aquí asistiendo a este tipo de shows? Bueno, definitivamente entiendo que es una inversión. Entiendo que hay que viajar, hay que definitivamente dejar tiempo y esfuerzo en esto. Pero vale la pena, vale la pena porque encuentras acá los representantes de las fábricas, encuentras la gente experta en la industria, encuentras la manera de estar en contacto directo con las fuentes de esa tecnología que realmente te da a ganar el dinero que ganas. Bien podrías optar por no venir y ahorrarte ese dinero, ¿verdad? Muchos lo hacen, pero el beneficio de los que sí se deciden a venir hasta acá es encontrarnos cara a cara. Pueden poner sus manos en los sustratos, pueden poner sus ojos y sus relojes y cronometrar el tiempo de impresión y platicar con la gente que es la fuente de abasto de esa tecnología que usan. Se me hace una inversión justa, una inversión necesaria y en un tiempo muy crítico para la industria donde la optimización lo vale todo. Hay que venir, hay que estar acá, hay que invertirlo. Perfecto. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista y éxitos para el resto de la feria y el resto del año. Claro que sí. Acá estaremos en la próxima también.